Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Muy enojado Eugenio Derbez con Aisling por exhibirse en lencería. Parece ser que el comediante Eugenio Derbez no está nada contento con el comportamiento de su hija mayor, y es que la actriz Aisling sorprendió a todos al publicar unas sensuales fotografías que resaltaron su belleza a sus 33 años y que provocó miles de reacciones, entre ellas la del actor Jaime Camille, y es que la actriz Aisling publicó una de las instantáneas capturadas por el fotógrafo Henry Jiménez Kerbox, quien según lo relató, por los mismos involucrados tenían mucho tiempo esperando una sesión al lado de la expareja de Mauricio Ockman. Aisling apareció con un conjunto negro de encaje y tocándose el rostro, mientras sobresale su cuerpo delgado y trabajado, a pesar de que en más de una ocasión ha asegurado que no le gusta hacer ejercicio o rutinas de belleza. En otras imágenes compartidas por el mismo fotógrafo, la actriz lució su atractivo natural y espectacular figura que no cambió mucho a pesar de que se convirtió en mamá hace un par de años. Pues Henry Jiménez me convenció y me tomó estas fotos y sí me gustaron, y bueno, aquí esperando a que Derbez juzgue mi foto. Lo bueno es que ya conoce bien a Henry, así que arréglense entre ustedes, escribió Aisling Derbez en la publicación. Tanto Eugenio Derbez como Henry reaccionaron a la publicación. Mientras el fotógrafo asumió la responsabilidad del enojo del comediante, Eugenio Derbez respondió con su peculiar sentido del humor y que también ha recibido más de un me gusta. Yo no la eduqué así, eso ha de venir del lado de su mamá, contestó Eugenio Derbez haciendo alusión a que todo lo incorrecto en sus hijos fue enseñado o heredado por sus exparejas. Pero otro que reaccionó a las sensuales fotografías de Aisling fue el actor Jaime Camil, quien recibió la interacción del mismo Eugenio. No solo te va a juzgar mi hermanito Derbez, yo también, en mi papel de padre de familia no de iglesia, te voy a estar pidiendo que te andes tapando por favor, escribió Jaime Camil para reprender sarcásticamente a la hija de Eugenio Derbez. Y es que el comediante respondió recordando una icónica foto del actor de la fea más bella. Exacto mi querido Jaime Camil, gracias por apoyarme. ¿Cuál es la necesidad de destaparse? Bueno, a ti que te digo, si saliste en la revista ¿Quién? encuerado y en cuatro patas. Pero también Badir Derbez, hermano de Aisling, también hizo un comentario muy característico de su familia. Henry, chinga mamá, deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro. Luego le gusta y que sigue, ¿hasta se va a abrir OnlyFans? No, no, no. Escribió en su primer pod, aunque minutos después reconoció la belleza de las imágenes. Quedaron chingoncísimas, eres un chingón y mi hermana guapérrima, los quiero. Estas son algunas famosas que le dieron me gusta a la publicación de Aisling Derbez, fue Ángel Aguilar, Eiza González, Marimar Vega, Maribel Guardia, Camila Zodi, Renata Nogni. La historia de estas fotografías fue relatada por el mismo autor, quien reveló que por años había querido hacer este tipo de imágenes con Aisling como protagonista. Llevaba años intentando convencer a Aisling de tomarse unas fotos sensuales al estilo Henry Jiménez, jajaja, hasta que por fin se me hizo. Valió la pena la espera, cuestionó el fotógrafo. ¿Y tú qué opinas de los comentarios de la familia Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.